Arreglemos esto. ¡Bien! Me aseguro que te vas por lo que hiciste. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Pierda, senadora! ¡No te das cuenta! ¡Se acabó! ¡Esto no era necesario! ¡Dios de nadie! ¡Esto era inevitable! ¡Así será! ¡Ratiaba! ¡Arrodíllate! ¡Arrodíllate! ¡Es magia de sigilo! ¡Asgard! ¡Asgard! ¡Estoy de Asgard! ¡Estoy de... ¡Ratiaba! ¡Ratiaba! ¡Tremendo golpe! ¿Estás bien, hermano? ¡Levántate! ¡Levántate! Mereces sufrir Ríndete La sangre de Azhar está en tus manos Cuidado hermano, estás cubierto de paetros ¡Arodíllate! 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 ¡Asgar! 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 ¡Por Oscar! ¡Suscríbete! ¡Falle! ¡Falle! ¿Tú me juzgarás? ¿Tú? Que por tu cobardía, reinos enteros quedaron en ruinas. Hermana, entiendo el odio que arde en tu interior. Sentí esas llamas. Conozco cuán acogedor es su calor. Te lastimé. Y no puedo cambiar eso. Las disculpas nunca serán suficientes. Pero el odio, la venganza... Déjalos ir. Acaba con eso. Sí, hermana. No. 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 Nada. Nada. Niña. Solo sobre las camas, Gracias por ver el video.